Varder Troya por la 101.7 Tuvimos un pequeño, una pequeña demora lo que pasa es que nos pusimos a conversar con nuestro señor director de algunos proyectos y algunos planes y tuvimos una demora con lo que yo les prometí que íbamos con bachata y con nuestros próximos invitados pero antes de presentárselos les quiero leer para que tengan una idea la importancia de esta gente y por ahí San Juan se olvida de nuestros artistas se olvida de convocarlos y de citarlos y de hacerlos conocer a través de los medios y son, créanme, tan valiosos y tan importantes que bueno, a nosotros que nos gusta hacer todo lo diferente y todo lo distinto los hemos invitado para conocerlo y para que ustedes conozcan que hay en San Juan gente pero grosa, grosa, grosa en todo lo que es música latina así que, voy a leerles un poquito como para que tengan una idea a quienes van a conocer ella se llama Janina Guerra y su esposo, que está acá con él se llama Andrés Quintero son profesores de ritmo latina salsa, cha-cha-cha, bachata, etcétera, etcétera, etcétera después ellos van a ampliar todo esto directores de ningún instituto de danza Mahaila Mahaila o Mahaila también nos van a enseñar a pronunciarlo fueron subcampeones argentinos de salsa en pareja en la competencia de salsa Summit Salsa Artística Summit Andrés es multicampeón sanjuanino campeón argentino año 22 2023 ¿qué tal? baila algo el nenito y hace una semana ganó una eliminatoria para ir a un sudamericano a Chile representando a la Argentina qué orgullo dan clases de todo y dentro de poco el 23 de diciembre hacen una función anual que obviamente lo vamos a tener acá en el estudio para que publiciten, inviten y todo con todos sus alumnos señoras y señores con ustedes Janina y Andrés ábrame ese plano Tony querido hola chicos ¿cómo están? ¿bien? mucho gusto un placer tenerlos realmente bueno llegaron acá por Raquel y yo no los conocía y me dice son fabulosos y cuando entraste a mandar las fotos y todo y los comencé a ver dije wow son increíbles y un poco lo que decía yo recién tenemos tanta gente valiosa en distintas áreas artistas deportistas cosas que no se conocen porque los sanjuaneros somos muy apegados a ciertas y determinadas cosas y no nos apartamos de eso cuando en realidad tenemos gente tan importante como ustedes muchas gracias bueno la palabra de ustedes gracias por la invitación ¿cómo era eso que pronuncié? que creo que lo pronuncié Majaila 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 y Salsa Sumit Salsa Summit Summit un campeonato bien que se hace es un campeonato mundial donde se hace eliminatoria primero por las provincias luego se va a representar a un nacional ahí salen unos campeones argentinos y luego se hace un mundial bien perfecto en Estados Unidos en Estados Unidos se hace ese mundial y por eso tiene esa esa pronunciación en inglés por eso perfecto si ahora voy a preguntarle a los chicos que ellos aclaren el el si por lo general si por lo general todas las competencias vienen vienen de allá de Estados Unidos miren que bonitos que están alumnos en Europa pero son todas internacionales perfecto siempre nos ha ido muy bien hemos presentado alumnos a nivel profesional todo pero bueno lamentablemente nunca hemos podido salir del país porque en estas competencias si hace unos 5 años atrás nos fuimos a un mundial a competir a Panamá así que pero bueno ahí se somos la única academia si contame porque son muy jovencitos los dos no tanto bueno yo los veo jovencitos yo los veo jovencitos no es cierto Tony gracias el abuelo de Bar del Troya los ve jovencitos obvio pero yo los reconozco es lo único que no están jovencitos ah es lo único que reconoce no es más ese era el valor a los precios que ganamos a qué edad comenzaron yo muy chica porque soy profesora de español también primero me conocí de español luego árabe y luego empecé con ritmos latinos ah muy bien así que bailo desde los 3 años tengo 43 o sea que hace 40 años que bailo wow no yo empecé más grande empecé a los 18 empecé a bailar solamente ritmos latinos y bueno no he parado hasta ahora bueno y como se conocían se conocían en la misma academia bailando o en lo social en algún festival o tenemos nosotros que se hace también eventos donde se llaman bailes sociales como las milongas como las milongas de tango pero bueno donde se baila solamente te ponen salsa bachata cha 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 merengue y que se lo y hacen eventos así privados casamientos también cuando los contratan también también hemos trabajado mucho para eso cuando vayamos vamos a cerrar la nota en la lucecita verde esa que está ahí van a dejar bien sus nombres sus números de teléfono y todo más allá de que Tony los va a poner a placa estamos viendo todo su su repertorio y su historial en imágenes y aparte para que muestran con todo respeto al esposo que muestran a esta mujer tan nervosa muchas gracias bueno cuéntenme bueno y hacemos también bailamos para eventos y hemos conchado novios hacerles coreografías para compartir con ellos el baile o ellos a veces un vals o eligen a veces bailar una bachata en vez de un vals ajá pero también hacemos eso porque ahora está de moda entrar en el enseñamiento bailar o enseñeras también con su papá por ahí enseñeras con el papá bailar una bachata hasta con trucos hemos hecho que lindo porque a ver afortunadamente yo he estado 35 años en el mundo de los eventos y he visto como ha ido evolucionando todo desde la gastronomía la comida la decoración la música la iluminación el video los fotos los shows todo ha ido evolucionando como tiene que ser más producción y sí está muy bueno y está muy lindo que hagan que hagan eso sí 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 está bueno para hacer como algo distinto también no solamente con latino también porque antes era como un todo todo igual tan etiquetado todo está bien está bien contame cómo es esto del campeonato que te vas ahora ya estamos ya estamos a nivel internacional en realidad ya me había como retirado de las competencias porque como en cambio yo tengo 39 años y yo compito con chicos muy chicos digamos 22 23 25 como muchos acá entonces la cuestión física cuesta pero bueno me convenció ya Lina de querer competir en la eliminatoria que se hace acá en la argentina que se hizo en Mendoza y bueno le digo bueno estamos tú para competir qué decir mirame fijate bueno me dice mirá estás para competir seguí bueno y hay un montón de personas más que me decían dale vos seguí adelante que podés entonces bueno nos fuimos a Mendoza con expectativas pero no no era que en un por las dudas lo que pasa es que ahora como esto cada vez es más chico vienen más chiquitos con los chicos que compiten no llegan entre los 25 años los más grandes entonces la edad se empieza ya a sentir claro el cuerpo el ritmo y todo eso la fuerza que tienen los chicos ahora como por ahí cuando uno ya pasa los 35 años se hace más difícil se empieza a sentir el amor es el mismo pero el físico no la cabeza la pasión todo es la misma pero bueno y las ganas sobre todo pero bueno también tiene a favor que la experiencia eso nos juega a favor y ahora cuando vas a Chile a bailar ¿bailan juntos? no en esa categoría solista profesional solista es la que él ha ganado porque esto es como una eliminatoria entonces al ganar esa tiene que ir a competir en esa categoría yo gané mi categoría y gané el puntaje más alto de toda la competencia aquí me dio el puntaje más alto de toda la competencia pasaje y la inscripción que es en dólares todo al sudamericano así que bueno ahora estamos viendo a ver cómo podemos hacer para la estadía porque está todo tan caro no, no y más Chile que con la diferencia de la moneda nuestra es impresionante eso es lo que muchas veces no se ve el gasto que hacemos perdemos más de lo que ganamos monetariamente es todo amor al arte y nada como dice por amor al arte nada más lo hacemos porque beneficios económicos son muy pocos y nunca nos han apoyado siempre hemos ido hemos presentado notas en el gobierno por todos lados y siempre dicen que no hay presupuesto para los artistas no hay presupuesto para ellos nada más pero representando San Juan nosotros cuando nos viajamos a Panamá íbamos a representando Argentina ni siquiera pudimos conseguir ni una bandera es decir que dijera San Juan por lo menos anduvimos por muchísimo detrás del gobierno imposible todo lo hicimos pulmón así que bueno pero pero bueno lo hacemos con con todo el amor porque amamos es nuestra vida bueno vamos a aprovechar acá la casa que tienen las puertas abiertas para que cuando ustedes lo consideren necesario o vienen o me mandan a mí al whatsapp ya que tenemos como comunicarnos más o menos cosas que pueden y necesitan las vamos pidiendo acá fuimos a hacer una campaña solidaria a Guanacache y llevamos comida llevamos agua llevamos golosinas nuestra productora que es fantástica llevo del auto lleno de cosas después que no tenían para dictar los cursos para los chicos baños sanitarios inodoros les conseguimos los inodoros no tenían tanque de agua les conseguimos el tanque de agua y nosotros lo que nos digamos lo único complicado que tenemos allá es el estadía porque todo lo demás gracias a Dios lo pudimos ganar gracias a la competencia entonces la misma organización nos paga el pasaje igual lo que es la inscripción que es en dólares todo en dólares lamentablemente es así vale allá la inscripción vale en 100 dólares para nosotros es un montón de plata sin lucas pero bueno seguimos para adelante vamos a ir gracias a Dios me dieron permiso en el trabajo lamentablemente no vivimos de esto entonces trabajamos en otras cosas y bueno me dieron permiso en el trabajo gracias a Dios así que nos vamos para allá pero felices felices a representar nuestra Argentina siempre orgulloso siempre orgulloso de tener llevar la bandera lo más alto que se pueda y que lindo para nosotros como medio de comunicación mostrar algo que por ahí no todos conocen y mostrarlos a ustedes es aparte un orgullo para nosotros es un orgullo lo que ustedes hacen yo he estado viendo el material fotográfico que me mandaste Janine realmente es espectacular así que bueno nada esa fue una foto porque bailamos hace dos semanas atrás una banda que se llama Son en Fa que toca salsa salsa cuyana bueno y ellos siempre nos están llamando para que bailemos para ellos así que bueno cumplía aniciar un homenaje a grandes artistas de la salsa y bueno y bailamos ahí en el teatro municipal así que son algunas fotitas del teatro municipal ah muy lindo y de las competencias todo tipo lo que yo he visto muy lindo el vestuario todo me encantó los vestuarios son muy lindos ella hace todo yo hago los vestuarios también diseño y confección para él para nosotros alumnos trabajo para mucha gente también de Mendoza así que van los vestuarios para allá bueno está bien bueno quiere que no es también una forma de darse una mano de autoayudar claro y siempre dentro de lo mismo de lo que hacemos nosotros así que bueno me encanta igual el nombre Mahaila tiene un significado que lo habíamos quedado con ese con el nombre Mahaila Bailarín en árabe significa bailarín bailarín bueno la historia de la Academia Mahaila empezó con ella ella empezó dando yo a clases de español y de árabe y bueno ya después empecé a bailar salsa o sea empecé a bailar latino lo conocí a él y ya fuimos incorporando yo daba muchas clases a niños teníamos la academia era más que nada de niños y bueno nada de a poco con el trabajo que se yo no podía con todo entonces fui como dejando y me dediqué a los adultos así que damos clases para adultos si no damos latino pero el nombre es árabe pero damos latino pero significa bailarín así que es lo mismo así que decidimos conservar el nombre porque nos gustó ya éramos conocidos ya con ese nombre entonces era una pena como cambiarlo otra vez volverse a conocer claro entonces bueno damos clases ahora solamente para adultos así que están todos invitados los martes y jueves a la cámara a la cámara verde de lunes a jueves desde las 22 en adelante por calle avenida rioja 489 norte así que teléfonos sí 264-5-11-10-15 lo pasamos de nuevo 264-5-11-10-15 y 264-4-40-39-51 otra vez 264-40-39-51 estupendo así que bueno nada eso es para toda la gente que nos quiera contactar tenemos mucha gente gracias a Dios nos sigue mucha gente toda gente adulta todos son adultos no hay edad para bailar así que no 18, 19 en adelante hasta los 100 años no tenemos problema en recibir gente eso es cuestión de bailar así que está invitado cuando quieran pueden ir a bailar chicos así que no solo vos te imaginas yo bailando bachata pero es lo más lindo aparte que es lindo para el que sabe mover bueno pero para eso estamos para enseñar no para un palo así dicen todos después terminan todos bailando todos empezamos igual no lo bueno es que no solamente aprendes a bailar que si no te divertís te haces amigos ¿con qué ropa vas a bailar? a ver yo mañana quiero empezar a bailar con ustedes ropa deportiva como cuando vas a hacer gimnasia ropa deportiva zapatillas la cuestión es que va porque muchas veces va gente hasta con la misma ropa de trabajo bien tenemos toda gente que pasa de trabajo directamente entonces bueno pasa directamente porque es la única forma que dice llego si me voy a mi casa ya no llego porque la gente llega cansada y todo eso nosotros trabajamos por eso a las 10 de la noche es la salida del comercio todo el mundo entonces entre irse a la casa se va con ropa de trabajo y todo el grupo social el grupo de amigos que se hace es hermoso porque no solamente eso uno se junta aparte a tomar se juntan aparte a comer un asado o por ahí cuando están los bailes sociales que como te explicaba como la milonga se juntan a así que un saludo para todos los alumnos ahí que manden saludos a todos los que quieran mirá esa foto que linda hermosa bueno chicos un placer les agradezco en el alma que hayan venido están las puertas abiertas de nuestra radio para y de nuestro programa para que cuando quieran vienen me llaman y me dicen Jorge cuando podemos seguir bueno gracias y volvamos con la de San Americano nomás Dios Dios quiera que sí sería eso lo vamos a super mostrar y hacemos el 23 de diciembre la gala de fin de año bueno nada todos invitados en el teatro de la biblioteca Franklin hacemos dos funciones una a las 20 horas y otra a las 22 así que bueno están todos invitados este video este link que yo les voy a pasar después para que ustedes tengan para difundirlo se lo voy a pasar también a mi querida amiga Mabel Cicconi de la dirección de turismo para que nos obsequie unas bolsitas con algunos recuerditos de San Juan para que cuando ahora vayas a Chile si quieres quedar bien con alguien los puedas llevar y en cierta forma estás representando tu provincia siempre sea con algo o con nada yo represento a San Juan y a Argentina con mucho amor no Mabel Cicconi que es maravillosa siempre que le pedimos ella está siempre que le pedimos una nota ella viene o sea no 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 todo 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 bien así que bueno espero verlos el 23 el 23 de diciembre para la función que estamos preparando llevamos todo un año preparando tienen que venir antes para que la promocionemos obvio obvio de aquí al 23 de diciembre y vamos a tener unas entraditas para que llegale perfecto podemos hacer porque hacemos sorteos mostrando paisajes de San Juan la gente cuando adivina el paisaje que es viene por acá por el estudio y se lleva a las entradas bueno perfecto así que me traen un mundo nuevo un mundo nuevo porque el rismo latino sale del folclore sale del tango bueno es un mundo nuevo música nueva y nada más lindo que bailar porque el baile te cura el alma sin duda estás triste estás alegre todo no hay más hermoso que bailar realmente cura el alma me gusta que les guste tanto porque lo hablan es nuestra forma de vivir lo hablan muy desde muy sentido muy desde adentro les agradezco en el alma gracias a vos por invitarles por la buena onda la casa otra vez es de ustedes las entradas las espero cosa de ir difundiendo y por supuesto que vamos a hacer un par de notas más antes del 23 para que quede bien ahora van a tener el link dentro de un rato y bueno gracias gracias a vos gracias a vos por la buena onda son súper amorosos y bueno que más decirles esto es de ustedes bueno gracias vamos a un corte por favor Tony y cuando viajo si me da por extrañarte tengo en mi cartera tu fotografía no sé que tienen tus ojos tus labios tu piel que ni si me da por extrañarte no sé no sé si me da por extrañarte